Con el pucho de la vida Con el pucho de la vida Con el pucho de la vida Yo aprendí, aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la mulga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Y para que es igual se vive Y además corres el riesgo Que te maldicen La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar Y la esperanza fue mi amante Él es engaño mi amigo Cada carta tiene contra y cada contrasez Hoy no creo ni en mí mismo Todo es fruto y todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no he de extrañarte Si alguna noche borracho Me viera pasando el brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compila Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho Aprendí Aprendí que en esta vida Hay que llorar Y si otros lloran Y si la mulga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Y para que es igual se vive Y además corres el riesgo Salud Y además corres El bendito riesgo Quien te bautiza en Gil Oh la soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola soledad Esta noche desperraba Y aunque no me digas Nada Hoy te cuento mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven Ven que vamos a charlar Hola soledad No me extraña tu presencia Así siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven Ven que vamos a charlar Hola soledad Hola soledad Esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada Hoy te cuento mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola soledad Hola soledad Hola soledad Sabroso, buenas noches Dios le bendiga